¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la cumbia de los sonideros Vamos a la pista a bailar y gozar Esta es la cumbia de los sonideros Vamos a la pista a bailar y gozar Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del negro Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del blanco Gente negrita Cumbia del negro Voz agüerita Cumbia del blanco Voz a mi negra Cumbia del negro Y baila, cuerita Cumbia del blanco ¡Venga el sabor! ¡Vamos a los Ángeles, California! ¡Venganse el Chacha! ¡Venganse el Chacha! ¡Venganse el Chacha! ¡Venganse el Chacho! Y las japonesitas Sonido de sensación máster Pianzo Chimilco Venga el sabor Para sonido Mr. Rumba Sonido Ricolandia DJ Fantasmita Allá por Zumpango Allá en San Juaceta Sonido Normandía Un saludo para el Coruco Hasta Tijuana Esta es la cumbia de los sonideros Vamos a la pista a bailar y gozar Esta es la cumbia de los sonideros Y con los tiris bailar y gozar Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del negro Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor del blanco Gente negrita Cumbia del negro Con saborista Cumbia del blanco Con saborista Cumbia del negro Cumbia del negro Baila pueblita Cumbia del blanco Venga Una muy sincera felicitación Con Luis Ignacio Uribe Albirde Con su cumpleaños El padre José Luis Villegas El poeta de la salsa Y del grupo Cañaveral El padre José Luis Villegas El padre José Luis Villegas Gracias.